Música En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Cuba en su novena legislatura, se conformaron y aprobaron las 10 comisiones de trabajo permanente. La labor fundamental de una comisión del Parlamento Cubano está referido a que somos responsables de evaluar temas que la Asamblea en su momento lo evalúa en el año. En las agendas de las comisiones siempre están los organismos de relación que llevan a representantes y muchas veces el propio ministro. En caso de no estar el ministro, está un viceministro. Y allí se le rinde cuenta y se logra fiscalizar su trabajo. Se logra saber, por ejemplo, los controles que se llevan según los proyectos que ellos desarrollan. Es muy interesante y ya le digo, y es permanente. No solo queda en las sesiones de la Asamblea propiamente. Me estoy incorporando, no he tenido la experiencia de vivirlo como diputado, sino de seguirlo como el resto de los pueblos interesados. Yo creo que las comisiones son la articulación de las sesiones de la Asamblea. O sea, de lo que portemos en sesión plenaria, de lo que debatimos, de las políticas de esa casa, de los abiertos que toma la Asamblea, que toma el Consejo de Estado. Y la Comisión fue la encargada de articularlo, de chequearlo, de revisarlo los presupuestos. O sea, de ver la vida por dentro del país. Cada comisión representa, está dividida en todos los sectores del país, para más que más bien pensado. Está representado en todos los sectores, entre los diputados, las provincias. A buscar también un interés colectivo como país. Y yo creo que las comisiones de trabajo es una forma importante de ver cómo marchan los acuerdos de la Asamblea, de ver también el funcionamiento del país, los ministerios, los organismos. Y además es un espacio de debate fuerte y muy serio. Porque los diputados, por lo que hemos visto, además por lo que hemos preparado, lo que hemos tenido, lo hacen con conciencia. Y es el ejercicio, yo creo que dentro de la Asamblea, el ejercicio puro de estar controlando las actividades del país de alguna manera. ¿Tú crees? Las comisiones están integradas por 380 diputados, aunque cada uno de los parlamentarios cubanos cumplen tareas durante toda la legislatura. Es una rendición de cuenta de la dirección del Ministerio de Salud, de Educación, y son tareas que, bueno, coordinadas que representan a la comisión, pero que en su momento llegan a llegar a un esclarecimiento y a una preparación también, porque hay diputados nuevos que no tienen todo el mismo dominio. Y eso nos sirve también como un apoyo para poder tener una legislatura movida, para poder participar. Es muy esencial la participación de todos los miembros de la comisión en esa comisión, porque son temas que en su momento los vamos a defender en plenario, pero los llevamos enriquecidos, con dominio, con mucha profundidad, y para eso están creadas las comisiones de trabajo. No todo el mundo en plenario puede referirse a un tema, no todo el mundo en plenario tiene la posibilidad de hablar, pero a veces la comisión la tenemos que utilizar en esa vía, en esa vía de profundizar al detalle temas de interés de la comisión o temas de interés de otra comisión, que se pueden canalizar a la vez. Las comisiones permanentes es vital para la Asamblea Nacional, y como bien dice su nombre, es permanente, se trabaja desde todos los días, no solo en las sesiones ordinarias a las que se convoca, ni en las extraordinarias. Es decir, tenemos actividad de esos días, por supuesto, pero la labor es todo el año. Lo mismo se reciben delegaciones, que hay que representar a Cuba en un evento determinado, como que muy pronto tenemos, por ejemplo, el foro de Sao Paulo, que lleva un taller también de parlamentarios, y ahí estará una delegación de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todas las comisiones así, en las que yo pertenezco, que es internacional, tienen ese tipo de actividad, pero todas tienen lo suyo en cuanto a segunda temática a la que ha tenido. Sin duda, sin duda. Te comentaba que no he tenido la oportunidad de estar en una comuna como tal, como no ha comenzado, comienzo donde está no era la legislatura, pero realmente, o sea, los ministerios van a rendir cuenta de las comisiones de trabajo, van a explicarle a los diputados, y explicarle a los diputados es explicarle al pueblo. O sea, nosotros como genios representantes del pueblo, estamos ahí en dos funciones, para trasladar la dificultad que tenemos en el país, para trasladar las observaciones que tenemos en la ciudad de Cuba, y también para recibir información, para escuchar y nosotros ser también un poco agentes transmisores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!